Una historia que estamos escribiendo nosotros mismos y que jamás permitiremos que la vuelvan a escribir desde afuera o desde intereses contrarios a los de la patria. Vengo a caldo este proyecto, proyecto nacional y popular. Te juro que en los malos momentos como un pibes siempre vamos a entrar. La gloriosa JP la llevo en el corazón como cantan los soldados de Perú. Siento que ella vendrá. Siento que ella vendrá. La gloriosa JP la llevo en el corazón y que jamás permitiremos que la vuelvan a escribir a la cabeza de la bomba, de los fusilamientos los compañeros muertos, los desaparecidos. No los ha vencido. Como de la cosa, de los fusilamientos, somos los herederos de los enemigos. Cristina, 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 Corazón, acá tenés los pibes para la liberación. Cristina, 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 Corazón, acá tenés los pibes para la liberación. Cristina, 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 Corazón, acá tenés los pibes para la liberación. Quiero decirles a los jóvenes, son ustedes las nuevas generaciones las que tienen que tomar la posta y la bandera para seguir con los ideales de 200 años de historia para que nuestras Islas Malvinas vuelvan a formar parte de nuestras instituciones, pero son ustedes los que tienen que seguir escribiendo la historia, unidos y organizados para profundizar la transformación. Por eso los convoco desde el corazón, pero también los convoco desde el conocimiento de lo que nos pasó para que nunca más nos vuelva a pasar y podamos seguir construyendo esta Argentina para ustedes que están aquí, junto a ustedes, para los jóvenes y para las futuras generaciones. Yo siento que los verdaderos custodios de este legado histórico son todos ustedes que no van a permitir jamás dar un paso atrás, porque si algo hemos aprendido es que la historia no se detiene y aquí estamos todos nosotros para seguir empujando. Gracias Argentina, gracias a todos. ¡Los quiero mucho! ¡Mucha fuerza! ¡Los quiero mucho! ¡Mucha fuerza! 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 Gracias por ver el video.